Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay! ¡Ay, guizarra! ¡Vamos a dedicarle el torrente a mi gran amigo, Gringo Quintero y señora! ¡Eh! ¡Vaya, Zapa Ávila! ¡Viejo necio del diablo! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 morena! Yo me voy con ella por la mañanita en la madrugada Sin disgustos ni apariencia Trato de vivir el mundo Disfrutando los segundos Que Dios me da de existencia En él tengo mi creencia Toda mi esperanza y fe Y sé que un día volveré A ser polvo, tierra o nada Si la muerte no es comprada Amargarme para qué Voy a acompañarte pero Yo pocas veces tanto es Diablo ese torrente Que bonitos son Pero ya nosotros cantamos Demasiado un día seguido Yo me voy mañana Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Yo me voy Pero ya no Mundo que me vio nacer Mundo que me vio nacer Mundo que me vio la vida Tú me das la despedida Donde no voy a volver Si no puedo resolver Aquí la cara nos vemos Entre lo malo y lo bueno De la vida resistimos Si de la nada venimos A la nada volveremos Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, se maniaco Manito, vuelta Por ahí, piquetito Piquetito Mamita mía, Dios mío Ay, 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 ay Morena Yo me voy con ella Por la mañanita En la madrugada Yo, yo, yo Sin ti no puedo estar Mi corazón Se desespera No lo queje Sufrir más Porque le duele Y se queja Y hay que la culpa La tiene usted Si deja que yo me muera Y hay que la culpa La tiene usted Lo material monetario No soy un hombre que ansía Si con la familia mía Yo vivo feliz a diario Al pobre y al millonario Igual yo lo trataré Ya nadie le envidiaré Orón, ni plata, ni cobre Si yo nací siendo pobre Amargarme para qué ¡Ao! ¡Ao! Venando Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¡Ey! Guitarrita linda Yo me voy Pa' todo Sí Por la mañanita Yo voy ¡Ay, morena! Peleo en la luna clara Peleo en la luna clara Tendré que vivir contento Y es como dice el cuento Al mal tiempo Buena cara Si la vida se compara Debe de ser la conquista Y no perder de la pista De la muerte Los engaños No hay mal No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista ¡Ey! ¡Por ahí, samaniego! ¡Guitarra lladera! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Mamita! ¡Ay! ¡Qué guitarra! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, guitarra! ¡Por ahí, muchachos nuevos! ¡Ey! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡Au ja! ¡El próximo año sí voy pa' nuevo ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 morena! Yo me voy con ella Por la mañanita En la madrugada Yo, 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 uh, 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 uh Yo quiero que me quiera ahora en vida Después de nuevo ¿Pu para qué? ¡Ay! Yo quiero que me quiera ahora en vida Después de nuevo ¿Pu para qué? ¡Ay! ¿Y sabe cómo dice? ¡Póngale la firma! ¡Ay! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra llanera! Yo sí voy a compartir Lo que me da el soberano Porque todo ser humano Nada se lleva al morir A perdonar y no herir Igual que Jesús haré Ya que el que un golpe me dé En la mejilla y me humilla Le pongo mi otra mejilla Y amargarme para qué Agua ardiente Agua ardiente Mujeres Oye, mi hermano Cuando volvemos pa' la ciudad Y estrenando carro ¡Ay, guitarrita linda! Yo me voy de por qué Oh, ella yo me Oh, ella yo me Ella sabe Que yo soy Que yo soy De la montaña Como dice el Redentor Como dice el Redentor No más la paz No la guerra Vivamos aquí en la tierra De paz, de dicha Y de amor Todo el mundo Con su amor Quierámonos como hermanos Si en la vida Nos tratamos De esta manera existimos Si después que nos morimos Ni el sombrero nos llevamos Hey, guitarra Hey, hey, hey Ese pie me suena como a Franco Tierra Hey, guitarra Hey, guitarra llanera Uh, ja, ja Mi mamita mía, Dios mío Hey Uh, ja, ja Uh, ja, ja Uh, ja, ja Hey, ay, ay, ay Morena Yo me voy con ella Por la mañanita En la madrugada Yo, yo, yo Uh, ja Ué, ué Vente conmigo Morena Que yo si te quiero a ti Ven a que calme mis penas Capullito de Aleli Yo no le tengo a la muerte Ni me rindo en las caídas Trato de vivir mi vida Sin quejarme de mi suerte No soy más débil ni fuerte Que nadie ni lo seré Y aunque pobre moriré No me apesa ni me hiere Si el rico también se muere Amargarme para qué Sí, pero se muere como rico Y nosotros como pobre ¡Ay! 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 Vienen las mujeres Miren como se ve la mujer por ahí Hombre de taraña Esos maridos Cuidando ¡Pobre gente! Yo me voy para la montaña Donde tengo mi rayito Sé que tengo que morir Sé que tengo que morir Yo también soy un humano Y sé que tarde o temprano También tengo que partir No me voy a resistir Cuando llegue la partida Que será mi despedida Con todo lujo la suerte Y mientras llegue la muerte Déjame gozar la vida ¡Ay! 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 ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua! ¡Mamita mía! ¡Dios mío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima muchachos! Por ahí Piquetito Piquetito Uno por uno ¡Ay! ¡Guitarra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guajaja! ¡Oígalo! Echos de la tradición Ay, 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 morena Yo me voy con ella por la mañanita En la madrugada yo, yo, yo Cuando me pongo a cantar Esa cumbia tan bonita Me acuesto a una margarita Y me dan ganas de llorar Cuando me pongo a cantar Esa cumbia tan bonita Me acuesto a una margarita Y me dan ganas de llorar Ay, 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 más ¡Ay, chiche, Dios mío! ¡Ando con la saga, suelta, ay! ¡Ay, mameta! Trato de tener amigos con virtud personal y no le deseo un mal ni a mi peor enemigo. Contra ninguno castigo, por venganza desearé porque en esta vida sé que se pagan las jugadas y si en ella somos nada, amargarnos para qué. ¡Ay, mameta! ¡Ay, mameta! Haga lo que quiera con esa guitarra vía Patalea Patalea Marroquín que estoy amarrado en el tronco viejo Hey, guitarrita linda Oh, 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 oh Y yo, oh, oh, oh Y yo, oh, oh Yo me, oh, yo me, oh, oh, oh Guitarrita linda, yo me voy, pero con ella De los estudios profundos De la secta religiosa andan hablando las cosas de que existe otro mundo Es un hecho tremebundo que tiene la sociedad Y el que se muere en verdad del cementerio nutrido Todavía ninguno ha venido a decir lo que hay allá Los sensacionales hermanos Huertas De la Pisa de las Tablas Don Simón Saavedra Dice la miseria humana Todo corazón se aterra al llegar a esa mansión Viendo clavar el cajón que se comerá la tierra Cuando una tumba se cierra el alma gime atrustada Y aquella humana bandada Que otros vienen a enterrar Mañana en ese lugar serán polvo y serán nada No se vamos a ver La Pisa de las Tablas De la Pisa de las Tablas La Pisa de las Tablas De la Pisa de las Tablas